Yo tengo una foto, yo estaba con Lucía Galán y había un señor, ahí fuimos a visitar a una gente amiga de ella un señor que nos sacó fotos porque yo tenía mucha taquicardia no, yo tenía taquicardia y Lucía un calor que no daba más y el señor dijo chicas acá hay presencias ¿cómo presencias? permítanme y agarró una cámara de fotos empezó a sacar y tengo una foto de mi papá que ya había muerto al lado mío explícame todo este señor tiene una comunicación con almas se comunica con almas como un medio y nosotros lo habíamos ido a visitar era un matrimonio que conoce Lucía y fuimos a visitarlo y listo ya está y estaba mi padre ahí pero mi padre parecía corpóreo y no había otro hombre mi padre era morocho y el único hombre que había era el que estaba sacando la foto que es un señor grande rubión y no había nadie estábamos nosotras yo lo tengo en mi teléfono sí, sí y después se la muestro a mi mamá porque parece así viste como 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 fantasma no como fantasma como que por los costados sigue la imagen así se la muestro a mi mamá esto fue hace poco y 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